Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio, como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las de 24 horas al día. Señores, aquí yo te vengo a detallar lo que está pasando con Insuperable, la cual pues viajó hacia Colombia para retirarse parte de los glúteos con los biopolímetros. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan, creo que la última me enredé, ¿por qué biopolímetros? Así es que se pronuncia. Miren qué está pasando, ustedes saben que el insuperable, el que conoce el insuperable, ustedes se ponen a ver lo que el insuperable era, o sea, no tenía toda esa gran chapa que tenía y ese volumen del cuerpo. Ella a través de los tiempos ha realizado diferentes cirugías y ha modificado lo que es su apariencia. Todos conocemos lo monumental del insuperable con todo respeto y vemos que el insuperable a través del tiempo ha analizado de que hay cosas que le pueden traer grandes consecuencias en un futuro. Por eso yo le traje un nuevo video acá de hace como, déjame ver, un mail pico donde ella relataba y le decía a los usuarios fanáticos de que ella se iba a retirar parte de los glúteos, o sea, parte de la chapa, ¿me entiendes? Ustedes saben que ella tiene, con todo respeto, claro, que ella sí, entonces ella se está reduciendo porque ustedes saben que lo que ella se puso en ese tiempo está causando mucho daño con el tiempo a la mujer y por eso ella explicó que por motivo de seguridad de salud, ella pues se hacía estos métodos. Dice acá, el insuperable viaja hasta Colombia para retirarse los biopolímeros de su cuerpo. La cantante urbana Indira Luna, conocida como el insuperable, cumplió su promesa y se dirigió hasta Colombia para someterse a un proceso de extracción de los biopolímeros, biopolímeros en sus glúteos, tal como lo habían anunciado hace unas semanas atrás. Ustedes pueden entrar en Terran del insuperable. Ustedes ven que ahora mismo ella se encuentra en suelo, pues, colombiano. Podemos ver, entro aquí al Interrandello y veo que ella ya está en Colombia, pero todavía no, parece, no se ha hecho el proceso. Dice acá, una publicación que ella hizo hace cinco horas allá desde Colombia, mirenla ahí. Dice el insuperable. Mis días por Medellín, Colombia. No crean que disfruté mucho antes, jeje, dice ella. También la vemos que hay ella ahí en Colombia disfrutando de platos equisitos y ella llegó hace apenas 24 horas a la hora de la grabación de este video, que incluso cuando ella llegó, ella posteó lo siguiente, que dice hello, mirenlo ahí. O sea, ya los usuarios que se hacían la pregunta que ya sean insuperables en Colombia, pues ya ustedes saben que ella simplemente se está retirando parte de su chapa, para que ustedes entiendan que ella la tiene voluminosa, entonces ahora la va a poner un poquito más pequeña, que incluso Alessandra Envipi también hizo lo mismo. Alessandra también se redujo. O sea, esas mujeres que en un tiempo se pusieron esto, que la vaina, entonces ya saben que esto con el tiempo le puede tener inconveniente y están tomando cartas sobre el asunto. Así que de mi parte, todas las bendiciones para el insuperable, que yo sé que todo va a salir muy bien en esta operación, porque el papá Dios siempre le acompaña, a ella y a su familia, por lo fajadora y lo trabajadora que es, y sobre todo, ese carisma que el insuperable transmite de humildad con su público, que por eso ella es la más cotizada y la más midesuable de República Dominicana. Así que bendiciones en grande para el insuperable. Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre esto que está haciendo el insuperable, que se está retirando de los glúteos los biopolímetros? Biopolímetros. Así que se pronuncia. ¿Cuál es tu opinión referente al tema? Dale ahora aquí mismo en la caja en los comentarios y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue, yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal del Tato, el Equify y disfruta de este éxito titulado Chiquitón en colaboración de Choco Leilo. Apóyalo, bueno, apoya, dale, Chiquitón. Chiquitón. Chiquitón.